Ahora la casa se ve mucho mejor No sé por qué antes se veía como el cielo Pero ahora está mejor Amigos, ¿dónde están? Hola, ¿quién buscas? Ah, alguien Sigo dando miedo Ah, hey, ¿qué te pasó? Pues estaba aburrido Y decidí salir a buscarte Ah, muy bien Oh, espera Ahí hay otro portal Es cierto, vamos ¿Dónde está amigo zombie? Estoy aquí Excelente, vamos a ese portal Continuará ¡Sólo ya! Ja, aquí está Lo que más déjà Mira la copeadas Amigos moeten